Buenos días compañeros de la sección B de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mariano Agarves, Extensión Chinautla. Mi nombre es Julio Castro, soy de la sección B de Cálculo 1. Me ha tocado exponer el tema de Teorema de las Derivadas, Multiplicación y División de Derivadas. Nosotros como ya hemos visto en clase y ya conocemos este concepto, para comenzar con la multiplicación, el concepto re es así. Si f de x es igual a g de x por h de x, o sea, que si una función es igual al producto de dos funciones, entonces la derivada de esa función es igual a la derivada del primer factor por la derivada de la función derivada por el segundo factor sin derivada, más el primer factor sin derivada multiplicado por la derivada del segundo factor. Esta es la fórmula general para poder resolver multiplicación y división de derivadas. Pero hay que tomar en cuenta un concepto, que la derivada de un producto no es igual al producto de las derivadas. Eso significa que si f de x es igual a g de x por h de x, la f' de x no es igual a g' de x por h' de x. Y me gustaría en este video no solamente rezar estos conceptos, sino también demostrar la demostración de por qué la derivada de un producto no es igual a g de un producto no es igual al producto de las derivadas. Me gustaría, pues, precisamente demostrarlo de forma matemática. Para ello, necesitamos basarnos en la definición general de derivada, la cual es que sabemos que toda derivada es su límite. Por esa razón, f' de x podemos decir que ese límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x partido h. Este es el concepto general de derivada y sobre el cual lo vamos a basar y exponer el por qué razón la fórmula de derivación, que es como sabemos que es, que es el primer producto, la derivada del primer factor, perdón, multiplicado por el segundo factor sin derivar, más el segundo factor multiplicado por el primer factor sin derivar. Entonces, basándonos en esto, tenemos que para cualquier función que sea derivable, por supuesto, y tenemos una función f de x y tenemos otra función h de x o g de x, pero en este caso, sabemos que habrá como resultado una tercera función f de x por g de x. Utilizando, pues este concepto, vamos a realizar lo siguiente. Si tenemos una función la cual tiene dos factores, que son subfunciones y las cuales tienen que multiplicarse para poder sacar la derivada de ese producto, entonces, lo más obvio es que si tenemos esos productos, primero se multiplican esos productos y luego el producto resultante de esa multiplicación se deriva. Entonces, podemos escribir que f de x se multiplican con g de x y como producto resultante, ese producto será derivado. Entonces, utilizando el concepto anterior de definición de derivada, podemos escribir lo siguiente. Que la derivada será igual al límite cuando h tiende a 0, como estamos haciendo un producto de funciones, podemos escribir f de x más h multiplicado por g de x más h menos f de x por g de x y todo esto dividido por h. Entonces, como vimos, pues utilizando la función general de derivadas, estamos agarrando dos funciones y las estamos introduciendo en el concepto general como un límite de dos funciones que se están multiplicando y que como ese producto será derivado. Entonces, para poder realizar esta función o este concepto que nos ha salido, yo necesito utilizar un comodín matemático. Este comodín matemático será igual a lo siguiente. Entonces, reescribiré esto. Límite cuando h tiende a ser f de x más h multiplicado por g de x más h más, voy a utilizar f de x por g de x más h. Esto lo utilizaré sumando y restando estos conceptos para hacer una suma algebraica que me dé 0 y será como esta misma función. Pero eso lo utilizaré para poder hacer una factorización, la cual digo, más f de x por g de x más h menos f de x multiplicado por g de x más h, vuelvo a mi concepto principal, menos f de x multiplicado por g de x menos f de x multiplicado por g de x y todo esto dividido por h. ¿Por qué razón realicé esto? Porque necesito hacer una factorización y la factorización será g de x más h y g de x más h. Y después también factorizaré por g de x y después también factorizaré por g de x y por g de x y por g de x. Reescribiendo esto, me da lo siguiente. El límite, cuando h tiende a 0, d tomando g de x más h que multiplica a f de x más h menos f de x y esto más, tomo f de x. Hago factorización g de x más h, como este es negativo y estoy tomando por positivo, entonces pongo como negativo el g de x y todo esto dividido por h. Entonces, ya realicé esta factorización, pero por la propiedad de límites puedo poner que esto dividido por h es un límite y esto dividido por h es otro límite. Reescribiendo, puedo decir lo siguiente. El límite, cuando h tiende a 0, d g de x más h multiplicado por f de x más h menos f de x dividido por h, y también por otra propiedad de los límites puedo decir que los límites que se están multiplicando los puedo escribir acá. Lo cual me queda de esta forma, límite, cuando h tiende a 0, d g de x más h multiplicado por el límite, cuando h tiende a 0, d g de x más h, cuando h tiende a 0, d g de x multiplicado por el límite, cuando h tiende a 0, d g de x multiplicado por el límite, d g de x multiplicado por el límite, menos g de x multiplicado por el límite. Muy bien compañeros, entonces ya realizando todo este cálculo, podemos ya resolver los límites. Resolviendo el límite cuando h tiende a 0, si pongo aquí que h es igual a 0, entonces me queda como resultado g de x. Luego, si nos damos cuenta, aquí se nos repite la definición general de derivada utilizando el límite, a través del límite, entonces si el límite cuando h tiende a 0, d f de x más h menos f de x partido h, entonces esto no es más que f prima de x. Más el límite cuando h tiende a 0, d f de x, pero si nos damos cuenta, ni siquiera aparece h aquí, entonces aquí no nos queda más que decir que esto es f de x multiplicado. Nos damos cuenta, se repite también el concepto general de derivada a través de límites, a través de g de x. Entonces podemos concluir que esta expresión no es nada más y nada menos que g prima de x. Muy bien compañeros, entonces si nos damos cuenta, aquí ya tenemos la fórmula realizada, la cual es, el concepto de multiplicación de derivada es igual a la derivada de la primera multiplicado por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar multiplicado por la derivada de la segunda función. En este caso es un factor que es la multiplicación. Mi compañero, entonces con esto he querido, desde forma matemática, poder demostrar que la multiplicación de derivadas no es igual, que la multiplicación y división de derivadas no es igual a el producto de las derivadas, sino que necesita pues precisamente ser demostrado para poder darnos cuenta que a través de límites, esta es la fórmula correcta. Muy bien gracias compañeros, continuamos con la tercera parte de este video, la cual es la introducción a la división de derivadas. Compañeros, ingeniero Arturo, muy feliz tarde, continuando con el tema que se nos ha asignado, vamos a desarrollar lo que es la división de derivadas. Y la división de derivadas, así como con la multiplicación, también se utiliza una fórmula para poder trabajarlo, la cual dice que si f de x, una función f de x, es igual a dos subfunciones, la cual g de x es numeradora y h de x es denominadora, entonces, la derivada de esta función va a ser igual a la siguiente fórmula, la cual indica que g de x o numerador derivada multiplicado por el denominador o h de x sin derivar, menos g de x o numeradora no derivada multiplicado por h de x derivada, dividido el denominador o h de x elevado al cuadrado. Esa es la definición general de la división de derivadas. En este momento voy a explicarlo a través de un ejemplo. Sí compañeros, continuando con la división de derivadas, tenemos como ejemplo esta función, cf de x, x al cubo más x al cuadrado más 3x más 3, dividido por x más 1, calcular f prima de x, a través de la fórmula para división de derivadas. Comenzamos. Primero comenzamos derivando el numerador, que es igual a 3x al cuadrado más 2x más 3. Y ahora, el denominador, la derivada es igual a 1. Comenzamos con la fórmula. f prima de x es igual al numerador derivado, que es igual a decir 3x al cuadrado más 2x más 3, multiplicado por el denominador sin derivar, x al cubo más x al cuadrado más 3x más 3, multiplicado por el denominador derivado, que es por la 1, y esto dividido por x más 1 al cuadrado. Ahora, hacemos esta multiplicación, que nos queda, 3x al cubo más 2x al cuadrado más 3x, multiplicado por 3x al cuadrado más 2x más 3. Y esto, menos todo lo que se muestra acá, porque por ser multiplicado por 1, da lo mismo, menos x cubo, menos x cuadrado, menos 3x, menos 3. Y todo esto dividido, x más 1 al cuadrado. Continuando, podemos hacer suma algebraica. En este caso, tengo 3x cubo, y tengo menos x cubo, lo cual queda 2x cubo, tengo 2x cuadrado, tengo 2x, tengo menos x cuadrado, y tengo 3x cuadrado, el cual, 3 más 2, 5, menos 1, 4, más 4x cuadrado, tengo 3x, más 2x, menos 3x. Cancelo, 3 y 3x, y me quedan, más 2x, y esto, más 3, menos 3. Con lo cual, esto lo divido, y me queda, dividido, x más 1, al cuadrado. Puedo factorizar, este numerador, con el cual me queda 2x, es igual, a, x al cuadrado, más 2x, más 1, dividido, x más 1, elevado al cuadrado. Como este es un trinomio cuadrado perfecto, puedo hacer lo siguiente, los x multiplicados, por x más 1, al cuadrado, dividido, x más 1, al cuadrado, y puedo cancelar ambas funciones, con lo cual, me queda de respuesta, lo siguiente, f prima de x, es igual, a 2x, muchísimas gracias, por su atención. ¡Gracias!